... Buenas tardes, buenos días. La charla que voy a dar a continuación trata un poco de lo que es el mundo de la programación funcional pero desde una perspectiva del lenguaje que solemos usar normalmente que es Javascript En primer lugar, soy José Manuel Lucas es el segundo año que vengo aquí el año pasado, como podéis ver, estuvimos trabajando muy duro tanto John Rogi como yo, como el resto de ponentes y nos gustó tanto que hemos decidido venir otro año más Vivo en Murcia se conoce por muchas cosas tenemos un pueblo que se llama Puente Tocinos uno que se llama Cantarilla bueno, etcétera, etcétera no quiero actualizar, gracias perdón y bueno soy un frontestate eso significa que me gusta jugar con CSS me gusta jugar con Javascript la línea de comandos, lo que sea como ya digo, me gusta Javascript me gusta la programación funcional soy un almograde, que significa que soy almogrote advocate y en mi empresa que es C1 usamos Randa como librería para desarrollar esta serie de aplicaciones nos dedicamos a las telecomunicaciones y decidimos usar Randa lo primero por su simplicidad en comparación con otras librerías de programación funcional tenemos la necesidad de contratar gente constantemente y entonces pues es una forma de que los programadores nuevos que llegan no me gusta decir la palabra junior porque muchos me dan varias vueltas pues se puedan adaptar rápido al flujo de trabajo que llevamos aparte tiene una buena documentación y tiene una comunidad detrás lo cual es importante cuando estás trabajando en un proyecto digamos que tiene un negocio detrás que necesita monetizarlo aquí tenéis pues si más adelante os queréis bajar el código o ahora mismo lo que es el enlace lo compartí también en Twitter y pues vamos a empezar con la primera diapositiva ¿vale? ¿qué es una monada? pues una monada es un monoide en la categoría de en dos puntores bueno, si os habéis quedado un poco parados eso fue lo mismo que me pasó a mí la primera vez entonces, no os preocupéis porque yo no tengo ni idea de matemáticas o sea, sé las matemáticas justas para que no me engañen cuando voy a comprar ¿vale? entonces, lo primero que vamos a ver son los conceptos de programación funcional veréis que todas estas palabras que hemos escuchado muchas veces no son tan complicadas como parecen lo primero que deberíamos saber es lo que es la inmutabilidad la inmutabilidad en el caso de JavaScript sobre todo la mutabilidad mejor dicho se produce porque tanto las listas los arrays como los objetos se copian por referencia ¿eso qué significa? pues eso significa que si yo tengo un objeto lo copio o sea, lo asigno a otra variable y le modifico una propiedad lo que realmente estoy haciendo es que estoy modificando el objeto original eso es malo ¿por qué? pues porque si yo tengo varias partes digamos de mi proyecto que acceden desde el mismo punto pues puedo estar modificando un objeto que no debería y el siguiente módulo que acceda o lo que sea pues ya el valor que obtienen no es el valor que debería obtener entonces ¿cómo soluciono yo esto? pues muy sencillo o bien con destructuración o bien usando el object assign ¿vale? entonces pues simplemente cuando queremos generar un nuevo objeto aquí en este caso estoy haciendo destructuración o bien pues podríamos asignarle esto no es así ¿vale? con oye assign y decirle que es igual al objeto original que sería a pero que además quiero que lo mergee digamos con un objeto nuevo que lleva la propiedad que vale bad ¿vale? los side effects o efectos colaterales digamos que son la dependencia o la modificación de el estado o las variables externas ¿vale? ¿qué es lo que produce esto? pues como decía antes tendríamos ahí una parte del código que no es confiable porque necesitamos saber qué es lo que vale el estado anterior es decir necesitamos saber en todo momento el contexto para poderlo testear propiamente incluso para poder saber qué es lo que está pasando ahí en ese momento entonces la carga cognitiva sería más grande y luego pues cuando estamos testeando imaginemos que nuestro código depende de una fecha o lo que sea necesitamos hacer un mock de esa fecha sí o sí para poder realizar esos test porque si no lo que hoy nos pasa mañana no nos va a pasar porque obviamente la fecha ha cambiado ya los resultados no son los que los que esperábamos entonces vamos a ver un pequeño ejemplo ¿vale? aquí en este caso tendríamos una aplicación es una tontería lógicamente pero tenemos una variable externa y lo que hace mi función es que coge la fecha coge el día y dependiendo de si es par o impar a esta variable que tengo fuera le suma o le resta 1 ¿vale? entonces claro ¿esto qué va a valer? pues depende del día ¿vale? en este caso 0, 1 y 2 ¿qué pasa? si yo me voy aquí vamos a abrir la fecha vamos a decirle que ahora en vez de ser sábado pues es viernes si me deja aquí perdón ¿vale? lo guardo y si ahora me voy a ejecutar mi test ya lo hemos fastidiado ahora me está dando otros resultados distintos dependiendo del día esto es malo obviamente ¿qué es lo que tendríamos que hacer? voy a guardarme lo que si no soy capaz de irme en el avión otro día ¿qué es lo que tendríamos que hacer? pues lo ideal es que trabajemos con funciones puras las funciones puras significa que solamente modifican o solamente dependen de los argumentos que reciben ¿vale? vamos a ver un ejemplo similar pero usando funciones puras entonces en este caso tenemos lo mismo hacemos exactamente lo mismo pero mi función ya recibe el día y además recibe el valor actual que es el que va a decrementar o a incrementar de tal forma que lo que sería mi programa mi index.js llamémoslo como queramos sería el que calcula la fecha y el que hace esta llamada ¿vale? de tal forma que a mí me da igual que sea sábado que sea viernes que sea lo que sea que cuando yo hago un test como yo le estoy pasando el día no voy a necesitar hacer ningún mock no voy a necesitar hacer absolutamente nada siempre me va a devolver los mismos resultados vale ahora vamos a ver lo que son las funciones de alto orden las funciones de alto orden no son ni más ni menos que una función que o bien recibe o bien devuelve una función lo estamos usando día a día cuando usamos el map sobre un array por ejemplo lo que le pasamos al map es una función a su vez que es la transformación que queremos aplicar a cada uno de los elementos de ese array eso sería una función de alto orden ese map simplemente ¿vale? luego también perdón podríamos usarlo quiero decir hay más más usos pues por ejemplo podríamos crear una suma ¿vale? una función para sumar de tal forma que yo puedo crear una suma a partir de un número ¿vale? esto es lo que haría cuando yo llamo a make sum of es aquí recibe el primer argumento y eso recibe a su vez o sea devuelve a su vez una función cuyo argumento se suma con el que hemos recibido primero entonces yo podría hacer pues una suma con dos esto valdría obviamente tres cuatro etcétera etcétera tenemos también luego veremos lo que es la función apply que le pasamos como primer argumento la función que nosotros queremos ejecutar y como segundo argumento el valor obviamente esto aquí no tiene mucho sentido pero más adelante veremos cómo se puede usar para para mejorar nuestro código en tercer lugar estaría lo que se llama la composición de funciones hay dos métodos el primero sería con compose y compose lo que hace es que nos encadena la salida de unas funciones con la entrada de otras ¿vale? en este caso compose digamos que iría al revés ¿por qué? porque es lo que más se asemeja a la notación matemática digamos que la programación funcional se basa en principios matemáticos ya os digo que esta charla no lleva nada de matemáticas pero al igual que nos fiamos cuando aparece un tío con una bata blanca que por eso quería una bata blanca para poder dar la charla pues tenemos que saber que esto se basa en principios matemáticos y por tanto nos da una cierta seguridad entonces pues bueno el código del compose sería bastante simple esto no lo tenemos que hacer porque ya lo implementan casi todas las librerías pero bueno un compose recibiríamos una serie de funciones todos los argumentos que queramos y por último recibiríamos un valor y lo que hacemos es hacer un reduce sobre ese valor aplicado a cada función ¿esto qué quiere decir? pues que en este caso esta red original vamos a ejecutar esta función sobre ese valor lo que devuelva va a entrar aquí lo que salga de aquí va a volver a entrar aquí y así y esto de aquí sería el equivalente a esto de aquí yo por lo menos veo más claro esta forma de usarlo pero bueno esto como los sabores a uno le gusta más el nesti de mango piña a otro le gusta más el nesti de limón o sea que no hay luego estaría la forma más similar a como nosotros trabajamos que sería el pipe es lo mismo que el compose solo que en orden inverso entonces a mí por lo menos me ayuda más a visualizarlo porque es como que el flujo va de izquierda a derecha de arriba a abajo que es la forma natural para mí ¿vale? pero es exactamente lo mismo es cuestión de gustos otro concepto sería el point free o el style el estilo tácito ¿esto qué significa? pues ni más ni menos que podemos omitir algunos argumentos cuando el argumento que recibe nuestra función es con el mismo con el que se ejecuta en este caso en este caso por ejemplo pues si yo recibo un valor en este map y ejecuto esa función sobre ese valor podría omitir esto y simplemente pasarle la función ¿vale? vamos a ver ahora lo que sería la currificación ¿vale? la currificación no es ni más ni menos que transformar una función que depende de X argumentos para que se puedan enviar esos argumentos o bien de uno en uno o bien si por ejemplo fueran tres pues primero le mando dos argumentos y luego le mando otro etcétera ¿vale? la aplicación parcial sería algo similar a la currificación de hecho la currificación está basada también en la aplicación parcial y en este caso lo que nos permite bueno tendríamos dos tipos en la aplicación parcial hacia la izquierda y hacia la derecha lo que nos permite es mandarle algunos valores a una función ¿vale? y eso devolvería a su vez otra función que después me permite después me permite mandarle los valores para terminar pues en este caso lo vamos a ver con un poco de código eso va a ver mejor vale en este caso lo que haría sería llamar a esta función con este argumento que se aplica a la izquierda y eso me devuelve otra función que a su vez me permite llamarlo con los argumentos que le faltan este sería hacia la derecha no hace falta que veáis la implementación porque todo esto ya nos lo va a randa ¿vale? la aplicación parcial a la derecha pues por ejemplo queremos concatenar estos serían todos los argumentos que le lleguen queremos hacerle un join a ese array que transformamos de los argumentos entonces en este caso lo que le pasamos es el último valor ¿vale? y esto después pues nos permite pasarle los valores estos que queramos ¿cuántos valores? me da igual los que necesite la función entonces en este caso este era el 9 ¿vale? en este caso pues lo que nos devolvería sería esto ahora mismo ya os digo que no le va a ir a ver mucha utilidad a todo esto que estoy poniendo porque son los conceptos básicos pero después veremos cómo nos puede ayudar bastante ¿qué es lo que pensamos normalmente? a mí me pasaba yo decía bueno pero si todo es puro quiero decir yo necesito cogerla ahora de algún lado necesito hacer una llamada con una promesa para que me devuelva algo sí la idea no es que no usemos efectos colaterales sino que los aislemos de tal forma que nuestro código sea testeable ¿vale? y esos efectos colaterales no sean más que variables que le pasamos ¿cómo podemos aislarlos? pues lo primero como hemos dicho antes creando funciones puras que reciban esos efectos colaterales como argumento y además pues una forma buena o algo a lo que tiende también la la programación funcional especialmente randa es hacer nuestras funciones resilientes es decir en vez de devolver un error si yo no puedo acceder a una propiedad de un objeto lo que devolvería sería undefined si el tipo no se corresponde por lo que sea pues devuelvo un valor digamos seguro si es una suma pues devolvería cero ¿vale? entonces pues vamos a ver un ejemplo con una aplicación sencilla este sería el primer caso algo que tú lo ves y dices bueno es bastante claro ¿qué problema tiene esto? cuando nosotros lo vamos a testear el primer problema es que depende de que nuestro entorno por ejemplo tenga esta librería de Node si yo ejecutase esto en un entorno que tiene una versión de Node más antigua por lo que sea digamos que los test me explotarían aparte de eso para que yo pueda probar esta función claro dependo de escuchar la salida por pantalla dependo de muchas cosas entonces ¿qué es lo que podría hacer para mejorar este código? pues aunque sea un poco más largo yo esto lo descompondría en diferentes funciones pues la primera para obtener el resultado otra para contar digamos el número de palabras etcétera luego me generaría una función para crear esa interfaz a base de los argumentos que yo le provea ¿vale? y por último yo tendría una función que sería AskName que recibe esa interfaz como argumento ¿vale? y esto ya puede hacer lo que tenga que hacer se llamaría así y esto pues bueno digamos que el resultado que produce gracias Estillo por este tecla maravilloso ¿vale? yo aquí metería mi nombre y simplemente pues me dice pues bueno da igual tu nombre tu nombre tiene dos palabras estoy esperado para mandar la garantía pero primero tenía que dar la charla pues yo le paso a esta interfaz ¿vale? voy a comprobar que lo que es el resultado que me produce es el mismo ¿vale? efectivamente tendría estas dos estas dos palabras otra vez ¿qué es lo que me permite esto? pues imaginaos que ahora yo tengo que testear esta aplicación pues entonces yo podría crearme un interfaz digamos falso como en este caso que simplemente sea un objeto que tiene los mismos métodos que es lo que a mí me interesa y yo podría ejecutar exactamente lo mismo pero con estos métodos ¿vale? de tal forma que cuando yo lo ejecute aquí ya lógicamente no me va a pedir el nombre porque ya lo estoy testeando y me dice que tiene dos palabras ¿por qué? pues porque yo aquí estoy devolviendo José Manuel ya con la N directamente pero es que además yo aquí digamos que estoy protegiendo un poco mi código vamos a imaginar que yo le mandase undefined ¿qué pasaría si yo intento hacer un punto length por ejemplo o un joint o lo que sea un split perdón a través de un undefined me pegaría un petardazo en la aplicación y ya me he cargado tanto mi función como la función padre como la del padre de mi padre así sucesivamente ahora bien yo lo que puedo hacer es que si le paso undefined es decir si el valor no es adecuado si no tiene la propiedad split pues devuelvo una cadena vacía ¿vale? entonces yo podría ejecutar esta función y simplemente me diría tu nombre tiene cero palabras no tengo ya ese problema y además mi problema ya no estaría en mi código digamos sino en el argumento que yo le paso que es incorrecto ya pertenecería a otro ámbito que serían los textos de integración o lo que sea ¿vale? entonces para poder llevar a cabo todos estos conceptos que hemos visto antes hay una librería bastante buena como hemos dicho que es randa entonces pues un ejemplo de cómo sería este código más o menos usando randa sería este ejemplo ¿vale? entonces la función de antes de count words ya hemos visto lo que es el pipe aquí no necesito ponerle ningún argumento estoy usando el point freestyle y tengo una utilidad que es split ¿qué es lo que me permite esto? pues me permite que en vez de tener que hacer esto ¿vale? pues puedo escribirlo también con el estilo este tácito lo mismo para length etcétera aquí tendría otro pipe dentro del pipe no significa que yo siempre tenga que escribir el estilo tácito si a mí en este caso me conviene escribirlo así pues lo escribo y ya está o sea no os calentéis la cabeza porque el problema que hay con la programación funcional es que hay gente que es un poco fanática digamos o sea está el fútbol luego está la política y luego está la programación funcional entonces pues bueno no os calentéis la cabeza ¿vale? no os calentéis la cabeza no es que vayáis a ser peores programadores por usar este estilo lo que sea no sois buenos programadores y simplemente esto es una herramienta para ayudarnos no para crearnos más dolores de cabeza vale en este caso aquí estoy usando carry que es para hacer currificación y como os decía antes esto que me va a permitir pues que yo voy a poder llamar a make question de esta forma ¿vale? voy a poder llamarlo de esta forma o voy a poder llamarlo de esta forma o cada valor por separado ¿vale? ¿esto por qué me resulta útil? pues porque muchas veces yo no conozco alguno de los argumentos pero sí conozco los otros entonces lo puedo guardar en memoria ¿vale? crearía una sola función el puntero siempre apunta hacia esa función y no estoy creando 20 funciones diferentes pues por ejemplo en un loop o lo que sea ¿vale? vamos a ver ahora ya lo que son las utilidades bueno como he dicho antes es una librería de utilidades similar a loadass si habéis trabajado con loadass con underscore etcétera veréis que muchas de las utilidades se comparten pero están basadas en conceptos de la programación funcional una de las características a diferencia por ejemplo de Inmutable de otra serie de librerías es que trabajan con datos planos de javascript es decir las colecciones son arrays y las estructuras son objetos otra de las características es que todas las funciones de randa están currificadas automáticamente y además producen resultados inmutables es decir no me tengo que estar preocupando de hacer un destructuring con un objeto etcétera no sé si sabéis que por ejemplo una cosa tan sencilla como un array punto reverse eso está mutando el objeto original es decir está dándole la vuelta a ese array ¿vale? pues si tú utilizas la utilidad reverse de randa ya estás creando un nuevo array que sí que está en orden inverso y luego bueno otra de las características es que normalmente los datos vienen como como último argumento ¿por qué? pues porque esto me favorece el estilo tácito que decíamos antes y ya por último pues favorece o refuerza lo que es tanto el el pipe como el compose una de las cosas que me incluye pues versiones de las funciones nativas pero para poder ser utilizadas con el estilo tácito voy a decir estilo tácito muchas veces hoy pues match replace splitter to lower to upper etcétera etcétera funciones para trabajar con listas un filter un map un reduce for each join reverse length index of includes y también para objetos case values etcétera etcétera también me incluye algunas funciones matemáticas como sumar dos números dividir un número por otro multiplicarlo etcétera etcétera hacerla a mediana decrementar incrementar negar es decir convertirlo al contrario si es positivo o negativo etcétera también me permiten trabajar con listas yo le puedo pasar una lista y que me sume todos los números de esa lista que me multiplique todos esos números de esa lista etcétera etcétera la primera utilidad que vamos a ver es esta son dos guiones bajos ¿vale? y es a la hora de trabajar con la currificación yo me he dado cuenta de que esta forma digamos que es más familiar para la gente que no ha trabajado tanto con programación funcional hemos dicho antes que los datos vienen en último lugar por lo tanto si yo estoy haciendo un concat en este caso seguiría el orden natural me cogería el primer argumento me concatena el segundo en este caso yo sé que quiero añadirle el px pero no sé qué valor le voy a pasar porque cada vez va a variar entonces yo podría utilizar este placeholder de tal forma que cuando yo lo llamo con 12 pues me va a añadir 12 px 14 o lo que sea otra utilidad es tap tap nos sirve cuando nosotros tenemos que hacer sobre todo tenemos que llevar a cabo un efecto colateral pues por ejemplo un console log para ver cuál es el valor que tiene en ese punto o bien cuando tenemos que cerrar la interfaz pero lo que queremos es que lo que siga devolviendo es lo que tenemos aquí arriba es decir esto ejecutaría esa función con el valor que recibe o no y luego devuelve lo mismo que entraba por aquí no modifica ese valor entonces pues por ejemplo aquí nosotros queremos devolver el callback aplicado sobre el argumento que recibe y luego queremos cerrar la interfaz pero no queremos devolver esa interfaz cerrada lo que queremos devolver es el callback sobre ese argumento hay otra utilidad que es el default to ¿vale? esto lo que hace es que cuando bueno nosotros en primer lugar declaramos lo que queremos devolver por defecto y entonces cuando llamamos a esta función con un null o un undefined lo que nos va a permitir es que nos devuelva ese resultado seguro digamos entonces pues por ejemplo aquí vamos a ver el default to ¿vale? en este caso el código sería este de aquí lo que le estoy diciendo es que cuando esto sea nulo me devuelva una cadena vacía de tal forma que cuando yo le calculo la longitud pues cuando sea un undefined o sea un null me va a devolver cero no me tengo que preocupar que sea justo un string por otro lado si yo ejecutase directamente esto pues tendríamos un problema ¿vale? porque me va a decir que null digamos que no tiene esa propiedad length entonces me pegaría ya un petardazo eso es lo que estamos evitando luego tendríamos prop nth y path estas son utilidades para acceder a una determinada posición o bien en una lista o bien en un objeto prop lo que me permite obtener una propiedad ¿vale? nth me permite obtener una determinada posición en un array y path es como una combinación de los dos es decir me permite obtener un resultado en una estructura que tiene varios niveles pero de forma segura esto quiere decir que si yo en vez de pasarle un objeto le paso a undefined esto me va a devolver a undefined no me va a pegar un petardazo si yo intento acceder a una propiedad que no existe ¿vale? como sería este caso de aquí si yo hago esto a mí me va a pegar un petardazo igual que antes me va a decir que la propiedad no existe casi ¿vale? me va a decir efectivamente que la propiedad no existe pero en el caso ya me estoy accediendo a lo mismo data list 2 la posición 2 la posición 2 no existe si lo hago con path de randa directamente me va a decir que es undefined entonces no tengo que estar preocupándome de estar evaluando esto con TypeScript antes hemos visto también que a partir de la versión 3.7 lo podemos hacer con TypeScript si no tenemos TypeScript y estamos programando con JavaScript plano pues esta sería una de las formas de asegurarnos que accedemos de forma segura a nuestras propiedades vamos a ver para trabajar con Arrays Head para obtener el primer ítem para obtener el último ítem Tail todo excepto el primer ítem etcétera etcétera aquí no me voy a detener porque se puede consultar en la web de randa estas dos funciones sí que son bastante útiles lo que nos permiten es actualizar una posición de un Array o bien determinadas propiedades de un objeto pasándole la transformación que queremos aplicar sobre ellas por ejemplo aquí le estoy diciendo que quiero transformar mi Array y en la posición 2 esto sigue la más nomenclatura que el resto de Array es decir empieza por 0 la posición entonces en la posición 2 quiero añadirle 145 al valor que haya ¿qué valor? me da igual ¿vale? en este caso pues sería algo similar digamos que aquí ya yo tengo un objeto que tiene una propiedad que es kilómetros y lo que quiero es actualizar esa propiedad kilómetros sumándole 145 ¿vale? tendríamos la posibilidad de en vez de tener que pasarle digamos la transformación le podríamos pasar el nuevo valor con update o con ASOC lo que puedo hacer es lo mismo pero en vez de pasarle la transformación pues ahora ya los kilómetros son 23.601 luego tendríamos para eliminar posiciones de un Array Remove Drop y Drop Last estas son un poco más enrevesadillas pero bueno también es sencillo aquí tendríamos mi Array original y entonces lo que le estoy diciendo es que a partir de la posición 2 quiero que me quite un elemento por lo tanto esto me tendría que devolver First, Second, Third y Fifth aquí a partir de la posición 2 tres elementos si por lo que sea yo estoy eliminando más elementos de los que hay en ese Array no va a pasar nada me va a eliminar hasta ahí y me va a devolver ese Array con esos elementos luego le puedo decir que me elimine dos ítems desde el principio o dos ítems desde el final ¿vale? como hemos dicho efectivamente aquí me eliminaría el tercer elemento etcétera etcétera vale Dishock y Path lo que me permiten es eliminar una una clave digamos de un objeto o bien un el Dishock Path me permite eliminar una clave de un objeto que está a varios niveles ¿vale? lo mismo que antes esto también es útil ApplySpec ¿qué es lo que me permite ApplySpec? me permite generar un objeto a partir de transformaciones sobre el argumento o los argumentos que recibe pues en este caso quiero tener una propiedad que se llame Sum que es el resultado de hacer la suma de esos elementos quiero obtener una propiedad Double que eso es un Multiply Each By Two que sería hacer un map y cada una de ellas lo multiplica por dos quiero una propiedad Odds que eso ejecuta la función Filter Odds sobre ese argumento y me devolvería solamente los impares etcétera etcétera si tenéis cualquier duda lo que sea me podéis parar no hace falta que lleguemos al final de la charla por si tenéis cualquier duda si, si las que necesites no, no, no modifican no modifican el objeto original generan un nuevo objeto y te devuelven ese nuevo objeto modificado si claro no sé si te refieres por ejemplo a ver esta de aquí de update por ejemplo ASOC etcétera ¿no? sí aquí tú simplemente le dices qué propiedad quieres actualizar con qué valor o bien con qué transformación y lo que te devolvería sería el objeto completo pero con esa propiedad bien al primer nivel o bien encadenada ya actualizada ¿y a ese mismo le puedes pasar los paths que usaste en los medios? sí este por ejemplo de aquí ASOC tendríamos un ASOC path en este caso no lo digamos que no lo he incluido porque es que Ronda tiene muchas utilidades y realmente no me daba tiempo pero vamos aquí tienes un ASOC path ¿vale? que funciona exactamente igual tú lo que haces es perdón ¿me he pasado? vale tú lo que haces es que le pasas el path que siempre es un array es decir la propiedad dentro de la propiedad la propiedad B y dentro de la propiedad C y lo modificas con este valor 42 y en último lugar le pasas como siempre los datos es decir el objeto que quieres modificar y esto lo que haría sería que ADB de C vale 42 nada vale exactamente lo mismo que en el caso anterior pero en vez de generar un objeto lo que genero es un array ¿vale? entonces en este caso generaría un array la primera posición es la suma de todos los elementos de mi array la segunda posición es un map sobre cada ítem de la array multiplicándolo por dos la tercera es un filter sobre que saca solamente los impares etcétera luego tenemos otras utilidades ALWAYS lo que nos permite es mandarle un argumento y cuando nosotros llamemos a esa función digamos que va a ignorar el argumento con el que lo llamamos y va a devolver el que nosotros hemos definido esto con código se va a ver mejor ¿vale? yo tendría aquí una función que es ALWAYS SMILE que me devuelve un string cada vez que yo la llame que es siempre SMILE de tal forma que si yo le mando unos datos le va a dar igual y lo que me va a devolver va a ser siempre esto ¿vale? luego tendría la función IDENTITY IDENTITY lo que hace es que me devuelve lo mismo que recibe entonces vosotros me diréis ¿y qué utilidad tiene eso? si te devuelve lo mismo que recibe pues no se lo mandes bueno pues muchas veces pues por ejemplo cuando estamos usando un operador ternario lo que queremos es que a lo mejor si un objeto tiene determinada propiedad queremos aplicar una transformación pero si no lo tiene lo que queremos es devolver ese objeto tal cual entonces cuando estamos encadenando nos resulta bastante útil el poderle mandar esta función y que la transformación que aplique dependiendo del valor sea una u otra pero que devuelva lo mismo t y f lo que hace es que siempre devuelve true o false independientemente de lo que nosotros le pasemos ¿vale? luego tendríamos lo que serían los predicados para crear predicados entonces tenemos dos funciones voz y aider voz lo que hace es que recibe dos argumentos que son dos funciones esas funciones deberán devolver un valor booleano o un valor que se pueda transformar en booleano entonces voz lo que hace es que devuelve true cuando el argumento que le pasamos a esa función cumple los dos predicados y aider cuando cumple cualquiera de los dos ¿vale? entonces aquí pues por ejemplo isAnimal lo que hace es mirar que la propiedad type es de tipo animal esta es otra de la utilidad de randa pathEQ es lo mismo pero con un path entonces tendríamos una función que me dice si es animal si tiene dos patas y esto es si os dais cuenta aquí ya no le estoy mandando dos argumentos como antes ¿vale? lo que le estoy mandando es uno solo ¿qué me va a devolver eso? me va a devolver una función que me acepta luego este último argumento de tal forma que yo lo puedo usar con Eagle o con Parrot ¿vale? entonces yo tengo aquí una validación la validación para que se me cumpla tiene que cumplir esta función o bien esta otra es decir tiene que cumplirse que es un animal que tiene dos patas y que eso me diría que sí que es válido o bien que yo tenga una especie definida que es Eagle o que es Parrot ¿vale? con que se cumpla cualquiera de las dos me valdría complement es para transformar una función en su contrario pues por ejemplo aquí si yo quiero crearme una función que es que el tipo no es animal pues yo puedo definir mi función que prop x la propiedad type es animal y luego con complement lo que hago es justo transformarlo en el contrario cuando yo le pase esos datos pues efectivamente me va a decir que no es un animal luego tendríamos not que esto ya no va a nivel de función sino que va a nivel de valor esto te transforma el valor en el contrario pero de una forma segura ¿vale? no es como ponerle el signo de exclamación que puede tener ahí algún peligro ifers esto es como toda la vida pero en versión funcional entonces ¿en qué se diferencia? pues que yo aquí lo que le paso son dos funciones o sea tres funciones perdón la primera lo que define es ese if es decir si esto que yo le estoy mandando aquí este argumento este objeto cumple este predicado se me va a ejecutar esta primera función de aquí y si no lo cumple se me va a ejecutar esta segunda función de aquí ¿vale? entonces por esto era útil ese identity que veíamos antes por esto entre otras cosas esto también se llama la monada izquierda-derecha si lo veis por ahí monada izquierda-derecha y os ponen ahí un montón de funciones pintáis que sepáis que es esto cont cont sirve cuando es más similar digamos a un switch ¿vale? cuando yo tengo que verificar diferentes funciones pues esto sería un reducer por ejemplo de cualquier máquina de estado al que yo le paso el estado actual y la acción que ejecuto entonces cont lo que haría es que cuando este objeto de aquí me cumple con este predicado ¿vale? me devuelve esto cuando cumple con este otro predicado y no ha cumplido este me devuelve este otro y si no me devolvería undefined entonces por eso es por lo que aquí usamos ese true que aparecía antes ¿os acordáis que hemos dicho true? da igual el argumento que tú le pases que siempre te va a devolver true pues en este caso si yo le paso cualquier acción que no es esa que hay arriba lo que me va a devolver es el estado que ha recibido ¿vale? tenemos una función where esto es cuando nosotros necesitamos validar un objeto entonces le podemos decir pues esta propiedad tiene que cumplir que es igual a animal esta otra tiene que cumplir que dentro de body parts tengo una propiedad que se llama legs y que vale 2 y esto de aquí esta especie tiene que cumplir que o bien es eagle o bien es parrot entonces si os acordáis antes del ejemplo que hemos hecho con una sola función estamos haciendo exactamente lo mismo ¿vale? no necesitamos estar creando funciones independientes y demás esto es un poquillo más complicado con birds lo que hace es que nosotros le pasamos una función que es con la que queremos que luego converja los diferentes ítems de de la ray este pues por ejemplo nosotros primero ejecutamos obtenemos la propiedad winner y sobre la propiedad winner le decimos que la propiedad id es igual a lo que sea después aquí obtenemos la propiedad player esto aquí que se ve un poco más complejo si nos damos cuenta que es lo que estamos haciendo pues nosotros lo que queremos en este caso concreto es vamos a imaginar que queremos hacer una concatenación de un nombre y un hash que generamos a partir de ese nombre o de ese email o lo que sea ¿vale? vale en este caso pues directamente estaríamos mandándole esa concatenación de ese nombre sobre ese hash la otra la otra utilidad que estamos ejecutando estamos haciendo un find vamos a imaginar que nosotros tenemos este objeto ¿vale? y lo que queremos es devolver el player cuyo id coincida con la propiedad winner claro aquí ya necesitamos obtener dos partes de ese objeto por un lado necesitamos obtener la propiedad winner para poder saber quién es y por otro lado necesitamos obtener la propiedad players para poder tener todo el listado donde buscar entonces aquí sí que usaríamos el convert aquí lo primero que estamos haciendo es obtener la propiedad winner y devolver una función que dice que la esto de aquí para que veáis cómo es aquí obtendríamos winner y esto sería se va a ver mejor así ¿vale? entonces estamos obteniendo esa propiedad y estamos diciendo que queremos una función que compara el argumento que va a recibir luego con que la propiedad id sea igual al winner que hemos obtenido antes y por último aquí lo que obtenemos es ese array de players ¿qué hacemos con eso? pues hacemos un find entonces en ese find el primer argumento por ponerlo más el primer esto sería algo tal que así find la propiedad winner que es igual vamos a sacar esto digamos a pelo de aquí y sería player 1 sobre estos players de aquí ¿vale? os ha costado un poco seguirlo ¿verdad? a mí también ¿qué quiere decir esto? pues que muchas veces tendemos a sobrecomplicar por el tema de ahorrarnos argumentos y demás muchas veces no hace falta algunas otras pues si os sentís más cómodos sí entonces aquí os vuelvo a reiterar que tenéis o que os sintáis con completa libertad para escribir vuestro código como queráis si veis que os cuesta más hacerlo así y preferís poner un argumento y simplemente luego devolver un find pues para mí lógicamente hubiese sido más sencillo tener esta función vale aquí os tendríamos por un lado winner por otro lado aquí players y entonces pues yo haría esto vale que se ve más claro pues yo creo que la línea de arriba vamos entonces pues no queráis sobrecomplicar digamos la cosa simplemente por el hecho de parecer más cool vale luego tenemos una que es apply vale en este caso pues vamos a imaginarnos que tenemos este objeto data tengo el precio tengo las horas y yo si quiero tener el precio por hora pues lo que tengo que es que coger esta propiedad coger esta otra y dividirlas en este caso me resulta más cómodo extraer los valores esto me va a devolver un array donde la primera posición sería el precio y en el segundo las horas y sobre ese array yo quiero aplicar la función divide cuando llamo a apply en randa siempre tengo que pasar un array porque como desconoce el número de argumentos la única forma de saber que esos son los argumentos exactos que yo le estoy pasando es meterlos todos dentro de un array vale entonces esto lo que haría este divide sería el equivalente a hacer divide de esto de aquí sobre esto de aquí ya está y en plan rápido vamos a ver una demo si os parece bien la otra como está en el repositorio pues cada uno la puede consultar después porque creo que vamos un poco regular de tiempo vale entonces esto sería una máquina de estado lo que sea vamos a imaginarnos redux views cualquier otro similar normalmente tú defines unas acciones vale los action creators que se llaman donde tú tendrías por ejemplo que add to do es igual esto recibe un payload y devuelve un objeto donde el tipo es add to do y el payload o bueno o esto recibe incluso lo que sea y el payload es este que recibe ¿no? si yo quiero ahorrarme tener que hacer todo esto uno a uno podría crearme un generador de acciones donde la clave es el tipo de acción al que quiero escuchar y el segundo sería o sea no perdón el tipo de acción que quiero generar y el segundo sería la transformación que quiero hacer sobre el payload ¿cómo funcionaría esto? pues muy sencillo yo lo que haría sería hacer un reduce sobre las claves de ese objeto que le he mandado porque si no no puedo ejecutar un reduce sobre un objeto y entonces voy a generar el nombre de la acción haciendo simplemente un camel case esto es con una librería externa que se llama boca le hago el camel case sobre el tipo de tal forma que act to do estos actions sería algo tal que así ¿vale? y esto lo que haría es que reciba un payload y me devuelve lo que hemos dicho antes type etcétera etcétera ¿esto cómo lo hace? pues muy sencillo yo aquí cojo el payload transformer que eso significa que prop or es igual que prop pero me permite definir un valor alternativo si esa propiedad es null o undefined en este caso identity es decir si yo le mando undefined o no he definido mi payload creator me va a devolver el mismo valor que obtiene como payload no tengo que estar escribiendo payload me devuelve type no sé qué payload el mismo que le he mandado 40 veces la propiedad la propiedad porque digamos que cur es la clave aquí ¿vale? me obtendría la propiedad act to do de el objeto que yo le he pasado por parámetro y el action creator pues simplemente sería coger este payload transformer object off lo que hace es que me genera un objeto con esta clave y el valor que recibe y por último con asoc lo que hago es decirle que la propiedad type de ese objeto es el nombre de la clave del objeto original ¿vale? en este otro caso pues por ejemplo yo podría hacer un reducer exactamente igual es decir yo en primer lugar le mando el estado inicial y después defino una serie de claves pues cuando el tipo sea este lo que quiero es ejecutar sobre mi estado y mi acción lo que sea ¿vale? este generate reducer sería todavía más sencillo ¿vale? aquí recibiría el estado inicial aquí está el objeto que me dice cuáles son los resolvers y entonces aquí lo que hago es obtener en base a la acción que he recibido cuál es el resolver que yo quiero ejecutar y hago lo mismo de antes si no he recibido nada devuelvo lo que entra ¿por qué? porque en un reducer ya sabéis que en el último caso del switch tiene que ser que si no se encuentra por lo que sea pues tiene que devolver el mismo valor que ha por el que ha pasado pues aquí haría lo mismo cojo el action type que es la propiedad que yo quiero escuchar y devuelvo el o sea yo tengo lo que sería la función correcta en este caso pues podría ser esta de aquí y entonces a su vez llamo a ese resolver con el estado y la acción es un poco más enrevesado pero esto luego me permite que mis reducers queden tan tan concretos como esto por ejemplo ¿vale? entonces aquí pues tendría el primer estado el segundo llamando a reducers con lo que sea etcétera si da tiempo que quedan dos minutos bueno podemos trabajar también con promesas ¿vale? hay un then que permite trabajar con promesas y un otherwise digamos que then es cuando la promesa se ejecuta satisfactoriamente y el otherwise es cuando hay un error ¿vale? entonces podría decirle pues por ejemplo que cuando yo tengo un error por lo que sea esa promesa me ha devuelto mal pues yo me da igual lo que me devuelva esa promesa si me devuelve un error si me devuelve lo que sea que siempre quiero devolver un objeto con una propiedad data que es un array vacío ¿vale? y entonces sobre ese objeto después yo quiero obtener esto se ejecutaría siempre que haya finalizado la promesa primero pasaría por aquí en caso de que falle si no falla directamente se vendría aquí y entonces sobre esa promesa yo lo que quiero es obtener la propiedad esta de aquí ¿vale? o bien la propiedad data o sea el valor este de aquí perdón o bien la propiedad data sobre la propiedad data quiero mapear cada uno de esos valores ¿vale? obteniendo both o si no cero y sobre eso quiero obtener la mediana ¿qué eso que significa? que si el array que le paso está vacío me va a devolver siempre cero y si no me va a ejecutar la mediana de verdad ¿vale? pues aquí tendríamos un ejemplo que es ya el último que voy a ejecutar vale vale pues aquí me diría que es 1.6 os podéis creer que ese es los resultados de las elecciones de verdad que se ha llevado a cabo ¿qué está pasando aquí? yo tengo un estado que no es normalizado o sea yo tengo aquí un objeto que no tiene la propiedad both incluso pues yo le podría decir que esto me devuelva el resultado de una promesa que está fallando ¿vale? me diría que es cero entonces esto me permite no tener que estar preocupándome de la integridad de esos datos yo en este caso concreto nosotros trabajamos en el sector de las telecomunicaciones trabajamos con centralitas que son bastante antiguas trabajamos con protocolos bastante raros entonces nosotros como desarrolladores a veces nos llegan unos datos que nos quedamos diciendo pero esto ¿por qué ahora vale esto así? entonces es una forma de asegurarse que bueno puede ser que algún dato no se sume puede ser que algún dato no se refleje pero por lo menos mi aplicación nunca se va entre comillas nunca se va a romper ¿vale? habría un ejemplo un poco más complejo pero ese ya lo dejo por si os queréis echar un ojo o lo que sea y nada este sería el final de la charla espero que espero que os haya gustado que no os haya asustado y nada si tenéis cualquier pregunta o lo que sea espérate que me voy a acercar porque no te oigo bien con las funciones resilientes que estás haciéndolas ¿no? y las combinas con programación funcional y lo tienes que debugar ¿no es más complicado que debugar más procedural depende yo lo que testeo son mis funciones no digamos que el estado porque el estado pero no testeo sino debugar si debugar tenemos la opción esta del tap ¿vale? que lo que te permite es meterlo dentro de cualquier pipe dentro de cualquier función pues tú a su vez imagínate que tú haces un map tú dentro de ese map le puedes meter una función directamente o bien le puedes meter un pipe que primero te ejecute un tap con un console log para ver qué es lo que vale en ese preciso momento y luego devolver la función que tú realmente necesitas o sea que para pararte coges el código lo abres si un tap en medio exacto entonces ahí es cuando puede entrar exacto si necesitas debugar ya una forma un poco más avanzada pues tú le puedes poner ahí un punto de interrupción sin ningún tipo de problema pero el punto de interrupción luego te va a meter dentro que tienes abstracción claro tendrías tendrías que sacarte esa función digamos fuera y meter el punto de interrupción ahí de tal forma que cada vez que pase por eso es por lo que digamos que se refuerza la composición de software y por eso la composición de software es tan interesante porque te permite testear te permite debuguear de forma mucho más sencilla no te convenció mucho bueno digamos que la idea es que tú tengas las partes de tu aplicación que sean las más pequeñas posibles entonces tú si en vez de meterle dentro del map directamente una función lambda una función anónima tú te defines una función fuera eso a ti te va a permitir meterle ese punto de interrupción en esa función ¿vale? que ya está fuera del map entonces se va a llamar cada vez que pase dentro del map pero esto te va a pasar sin programación funcional quiero decir si tú ejecutas un filter y tú le metes la función ahí directamente en vez de declararla fuera ¿cómo cómo debugues tú eso? es lo mismo lo que quiere decir es que el problema es cuando tu función resulta que también es compuesta no exactamente el problema sobre todo está bueno dentro de las funciones anónimas o bien dentro de esa función anónima le metes un console logo lo que sea o tienes que sacarla afuera y poner ahí el punto de interrupción pero al final es un problema del propio javascript y de las funciones anónimas pero si tu función anónima como has usado más ácido no es una función que tú declaras sino que todo es claro claro la idea ahí el consoleró sí pero el que sea tácito lo único que dice es que los argumentos no se ponen digamos pero tú esa función aunque tú ahí no escribas los argumentos esa función puede estar fuera luego si quieres te lo explico en más detalle ya está ¿vale? cualquier otra duda que nos vamos a ir ya nada pues muchas gracias un placer